Editorial de Diario de Chiapas Existe una relación de antaño que se concretó ahora que ambos están en las grandes ligas. Tampoco se puede pasar por alto que el municipio de Simojovel es uno de los 21 municipios que defraudó a Hacienda por más de 640 millones de pesos en la cuenta pública 2021. Con Gilberto Martínez Andrade, Simojovel fue reportado por la ACE con 23 pliegos de observaciones por un importe no comprobado de 50 millones 162 mil 809 pesos con 49 centavos. Vaya cantidad escandalosa para un municipio pequeño. Y es justamente estas irregularidades que no han sido subsanadas, o mejor dicho, que le fueron perdonados al edil por parte de su compadre Uriel, que hacen pensar que la corrupción en la Auditoría Superior del Estado es una práctica común. Los conceptos por los que se señaló a la administración de Gilberto Martínez es nada más que por operaciones simuladas, duplicidad de pagos, apoyos no recibidos por los beneficiarios, anticipos pagados no amortizados, recursos con fines para el cumplimiento de los objetivos específicos transferidos indebidamente a cuentas bancarias de otros fondos, etc. ¿Acaso el Auditor reportó que las auditorías que subieron en la plataforma en septiembre de este año ya fueron corregidas? No, todo indica que aún está a la espera de que cuadren cuentas, de que logren conseguir las facturas que salven al edil. El escándalo de ahora, para variar, como pago de los favores del Auditor, es que el edil le otorgó obras a Uriel Estrada a través de la constructora Eces, la cual realiza obras en el ejido Campo, La Granja. De acuerdo con las denuncias, son 180 millones de pesos que adeuda la exalcaldesa de Simojovel, Viridiana Hernández Sánchez, 2018-2021, pareja sentimental del ahora alcalde Martínez Andrade y compadre del Auditor Uriel Estrada. El dinero está desaparecido y no hay para cuándo se compruebe. Bien dicen que cuando el río suena es porque agua lleva. Y parece que en esto que se maneja en redes sociales y en los corrillos políticos, deja muy mal parado a Uriel Estrada Martínez. ¡Gracias!